El secador de pelo. No te puedo creer. Sí, 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 sí. Me puse a ver los precios, me puse a ver los precios y estoy pensando en darle otra oportunidad a ver si tiene algún tipo de arreglo. Lo puse en las redes sociales y mucha gente me empezó a comentar lo mismo. Se me rompió, quería comprar otro, vi el precio y cambié de idea, lo llevé a arreglar en época de crisis. Estamos todos cuidándonos del bolsillo y claro, un gasto para comprar uno nuevo y a veces te conviene darle hasta el último aliento una nueva oportunidad. Por eso le vamos a preguntar a Juan Pí, que creo que está con alguien que nos puede ayudar. Juan Pí, ¿hasta cuándo le damos una oportunidad? Todas las veces que sea necesario, Flor. ¿Cómo estás? Muy buenos días. La verdad es que en esta época de crisis donde todo se hace difícil y cuesta arriba comprar objetos nuevos, empieza a hacer furor el tema de reparar. ¿Por qué decimos esto? Un ejemplo, una batidora que vale 300.000 pesos, repararlo cuesta cerca de 30.000, por ejemplo. Y vamos a hablar con Elías, que hace 50 años, imagínense todas las crisis que pasó en este país, para que nos comente qué está pasando con el tema de la reparación, con los objetos nuevos, los objetos viejos. Muy buenos días, Elías. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Mirá, está pasando de que hay un incremento de reparaciones debido a que los precios han aumentado, los precios de los productos electrodomésticos han aumentado bastante. Tiene muchos componentes que no se hacen acá en la Argentina, generalmente se arman los productos acá. Entonces tiene incidencia algunos precios que vienen de otro lado. Y también, obviamente, el costo operativo, que generalmente está aumentando todos los meses en una forma importante, totalmente importante, dado de que nos aumenta todo. Nos aumenta todo, entonces tratamos de trasladar lo necesario para poder seguir, digamos, entregando máquinas. Porque, en realidad, de acuerdo a la cantidad de años que tengo y que tenemos, porque puedo hablar en plural, porque me acompañan mis hijos, tenemos una cantidad de años importante en el rubro. Somos algún tipo, como digamos algo de referencia en el asunto este. Y vamos trasladándolo, lo que menos duele, en realidad, para decirlo de alguna manera. Pero también tenemos un inconveniente, que no tenemos repuesto para todo. Entonces, lo que en algunos años atrás, cuando había repuesto, se hacía más rápido la reparación. ¿Hoy en día qué es lo que más le trae, en realidad, para reparar? Y hoy en día, generalmente, es los artefactos que se usan en la cocina. Procesadoras, mini-pimer, batidoras, este, ese tipo de, de, de aparatos, son los que más se usan, los que más vienen a reparaciones, porque son los que más se usan. Por ejemplo, se ha dejado de usar mucho, algunos, como por ejemplo, la luz transpiradora, puesto a que, este, en realidad, la, la, la luz transpiradora, han cambiado los pisos, ya no son de madera, y no son de mosaicos, este, calcario. Y acá le han quedado varias, digo. Han quedado, quedan, quedan. Ya lo busca la gente, lo ha dejado. No, ya, ya hay máquinas que ya, ya se pueden considerar como abandono, porque hay una ley, que, la, los protege a nosotros, que somos dueños de algo, eh, por dos años. A los dos años, se consideran como abandono. Por ejemplo, recién veíamos, una de estas luz transpiradora, tenía fecha, el 2017, o sea, se la dejaron hace, como siete años. Siete años, hay así. Bueno, este, por ahí, ya, pasando unos, tres, cuatro, cinco años, la reconstruimos, lavamos, limpiamos, le hacemos un servicio, porque hay cosas de goma, que nos sirven más. Entonces, le ponemos a la venta, ¿no es cierto? La ponemos a la venta, algunas cositas así, que van quedando, en buen estado, y en buena, digamos, calidad de funcionamiento, porque lo vendemos con garantía, a, a, a un precio que se puede ver, mucho menos de un tercio, o de un cuarto, de lo que vale, por ahí nuevo, y hay gente que consume, este, porque, la voy a llevar al campo, la voy a llevar al departamento, este, y bueno. Y recién hablamos de los, de los precios, y decimos que arreglar, está entre un 10 y un 20% de lo que vale el producto, ¿no? Y un 10 y un 20%. Para poner un promedio. Sí, para poner un promedio, y casi en la generalidad, no en todo, pero, en un buen porcentaje, de, de los productos, pasa eso. ¿Y qué es lo, qué es lo más raro, que le ha tocado arreglar, en estos 50 años, o algo que se acuerde, que diga, che, mirá lo que es esto? En electrodomésticos. Sí. Y algunos productos, digamos, de los años 20. Sí, sí, de los años 20, productos que se traían del extranjero. Acá no se fabricaban. Ahí hubo fábricas, este, pero lamentablemente, no queda ninguna. No queda, quedan muy poquitas, hay unas marcas muy, muy conocidas, muy nombradas, este, como fabricantes. Pero las otras marcas, se han transformado en, importadores. Por ejemplo, las que más conocemos, las que más, nosotros son importadores. Entonces, toman contra la mala, la mala, la marca, acá y se han transformado y vienen, vienen a entrar al país o se arman acá y se pone la marca, la marca tradicional que conocemos desde hace muchos años. No es el mismo producto, pero en algunas marcas mantiene algo de calidad. Bien, Elías, muchísimas gracias por brindarnos un poco de tu conocimiento. Gracias, gracias, Juan Pablo. Bueno, las puertas abiertas para ustedes y para el piso. Muy bien, muchas gracias. Bueno, 50 años hace que está en este lugar Elías, sobre la calle Sucre, y cuando uno recorre su taller y sus cosas también empieza a hacer un viaje en el tiempo como las luces respiradoras, algunos electrodomésticos que ya no se utilizan. Bueno, la verdad es que hoy en día a la hora de esta crisis y este momento difícil económico, arreglar las cosas cuesta entre un 10 y un 20% de lo que vale el valor total de un producto nuevo. Así que hay que tenerlo en cuenta y darle varias oportunidades, Flor, al secador de pelo que tenés vos. Lo voy a llegar, efectivamente, lo voy a llegar. Qué bonito. Y sobre...